A ver si es cierto que... Regresó DuckTops... ¿Este es verdad? ¿Qué? ¡Oh! Subió un video, es cierto. La leyenda es real. ¿Posible regreso? ¿Mi problema con YouTube? Desde que me fui hasta un posible regreso. Bien... Desde que me fui a un posible regreso. Bienvenido a DuckTops. Se mamó. Bienvenido a DuckTops. Primero que nada, quisiera pedirle disculpas y agradecerles a todos por haberme esperado tanto tiempo. Y además, dejaré en claro el porqué de mi ausencia. Mira gente, dos jodidos años, ¿eh? No es que esté mal, no es que esté mal, pero... ¡Dos años! Y yo tengo un año de no hacer videos. Bueno, es que ni siquiera un año, porque el año pasado subí como cuatro videos. Como cuatro videos. O sea que realmente no he estado ni si... O sea, el último video lo subí hace un mes. O menos. Ustedes no estén jodillendo. Desde que me fui hasta un posible regreso. Bien. Bienvenido a DuckTops. Ah, por cierto, amigo. El que está ahorita grabando esto para subirlo a YouTube dentro de una media hora, porque sé que estás en el chat. Ajá. Papu. Mira, vamos a hacer un trato. Yo en ese video quiero que me enseñes peinándome. Si no me enseñas peinándome... Dos requisitos. Si no me enseñas peinándome, te lo voy a bajar. Así que esta parte quiero que la pongas y con una... O sea, date por lo menos la molestia de poner una música libre de copyright y sexy en este momento. Si no, te voy a bajar el video, ¿ok? Estás advertido. O sea, por lo menos trabaja algo, cabrón. Y segundo, quiero que pongas, antes de empezar el video, quiero que pongas material sacado del canal de Twitch de Fernanfloo. Y pones mi canal de Twitch en la descripción. Si no veo eso, compañero, te bajo el video. Si lo pones, no hay problema. Hasta monetízalo. Monetízalo. Me importa un pepino. Pero si no pones eso, te lo bajo, ¿ok? Una vez dicho eso, vamos a seguir. Primero que nada, quisiera pedirle disculpas y agradecerles a todos por haberme esperado tanto tiempo. Y además, dejar en claro el porqué de mi ausencia en YouTube. Para los que no se han enterado, yo soy médico. Y YouTube, para mí, fue siempre un pasatiempo. ¡Uy, eso es cierto! Recuerdo cuando salían las teorías o las teorías de Illuminati y reptilianos de que el tal... Este se llama Merlini, creo. No sé qué Merlini. O tal vez ahorita estoy en drogas y me estoy inventando el nombre, pero es médico. Y un médico que hacía sus documentales y llegó a más de 5 millones de suscriptores. Y creo que es la primera vez que él está enseñando fotos de él, creo. Para mí fue siempre un pasatiempo. Entonces, por mi profesión y motivos de tiempo, tuve que dejar el canal, pero sin decir adiós, ya que sabía que podría volver algún día. En lo que estoy haciendo yo también, esperar hasta que YouTube renazca de sus cenizas. Hola, soy Germán, derrote a Badabun, lo explote, lo extermine. Ahí vamos a regresar todos los YouTubers. O sea, nunca. Amigos y amigas, este es el único, y repito, el único canal que tengo. No tengo más canales en YouTube. Últimamente han estado copiando mi imagen y el nombre del canal para pedir donaciones. Yo nunca he pedido donaciones y este es el único canal que tengo. También solo tengo un canal de Facebook. Como ven en pantalla, tiene más de 500 mil seguidores y el link está en todos mis videos en YouTube. En cada video van a la descripción y ahí está el link hacia la página de Facebook, al igual con Twitter. Ahora voy a hablar de los problemas con YouTube. Vamos a ver, yo les voy a ir diciendo si los problemas que dice DocTops, yo como YouTuber jubilado y retirado, les voy a decir si tienen sentido o si les está viendo la cara, ¿ok? Yo creo que vamos a concordar. Si el tipo es serio, pues creo que vamos a concordar. 3, 2, 1, ¡Action! En el mes de octubre del año pasado, 2018, yo escribí un mensaje en mi página de Facebook diciendo que iba a regresar a finales de noviembre o principios de diciembre. Créanme que estaba haciendo un gran esfuerzo para encontrar el tiempo y volver a subir contenido. Pero en diciembre ocurrió el desastre. El 11 de diciembre me llegó un mail de YouTube que decía que me habían desmonetizado el canal. Es decir, no puedo ganar un centavo por más videos que suba. ¡A la verga! Bueno, tendría que leer esto. Tendría que leer esto. A ver, Duren ha recibido el último desastre. Está diciendo que han encontrado que una gran porción significativa del contenido que está subiendo a su canal como que no sigue las directrices o las políticas de YouTube. Ah, es cierto, eso dice aquí en negritas. Dice, as of today, no sé, o sea, algo como al día de hoy, entiendo yo. Tu canal no es elegible para monetizar. Es cierto, y no será elegible para monetizaciones. O sea, no tendrá acceso a poder monetizar las herramientas de monetización y nada por el estilo. Entonces, sí. O sea, porque ahorita mismo, o sea, no lo había leído, pero por eso hay que detenerse a leer. Porque no sabía que esto era posible, que te desmonetizara en el canal completo. O sea, lo que yo tengo en mis videos es que yo tengo muchísimos videos en mi canal principal que no los puedo monetizar o que la monetización la reciben las empresas dueñas del material de derechos de autor. Por ejemplo, imagínate que yo subo un video y de esos videos yo pongo 5 segundos de We are the champions. Que muchas veces lo utilicé, esa canción. Porque cuando ganaba algo en, qué sé yo, Geometry Dash o Agar.io, en cualquier otro juego random, yo ponía esa canción, la ponía 5 segundos. Nada más para, eh, estoy celebrando que gané. Pues por esos 5 segundos, que a saber quién madres empresas es dueña y los derechos de autor de esa canción, pues todo el video que podía durar 15, 10 minutos, pues todo el pinche puto video ya le pertenecía a la empresa y todo lo que generara ese video era para ellos. Es raro porque por 5 segundos adquieren todo tu material de 11 minutos. Pero bueno, así es YouTube. Yo tengo videos así, pero lo que estamos viendo acá con Dub Tops es que le desmonetizaron todo el canal. O sea, su canal ya no era, no podía monetizar videos. O sea, es un canal muerto. Eso está más hardcore todavía. Aquí dice, por favor, vea la página de monetización para leer más acerca de las especificaciones y la política especializada de no sé qué madres. Bueno, aquí hice más cosas, pero no, no, ya, solo quería leer si era cierto, solo quería leer si era cierto lo que estaba diciendo y si no, no estaba tomando el pelo. Algo que no dije es que desde julio del 2018 mi canal no me ha generado casi nada, ya que una empresa de música, o sea, normalmente es eso, gente, la música, la música es el problema en YouTube, no tanto las imágenes, sino que la música. Se apoderó de mis ganancias solo por haber utilizado 10 segundos, es lo que les digo, se apoderó de mi ganancia solo por haber utilizado 10 segundos de una canción al final de mis videos, que es uso legítimo o fair use. Bueno, ahí no sé si eso tendrá razón o no, pero que por 5 segundos, 10 segundos se quiten todo el material, duele, duele, hermano. Por eso, vámonos a Twitch, suscríbanse a mi canal, es lo mejor que pueden hacer. Trabajen y denme todo su dinero. Hola, José, no te había visto por ahí. Hola, Fernan, ¿de qué me perdí? Pues acabamos de ganar una partida en el Fornite, en el Fornice, y estamos viendo aquí el regreso de Doctops. No entiendo muy bien qué es el uso legítimo o fair use. O sea, lo he escuchado muchísimas veces, que creo que es agarrar un material que sí tiene contenido de derechos de autor, pero como no simplemente ponerlo en tu video tal y cual, o sea, robarlo directamente, sino que transformarlo o agregarle un valor agregado para convertirlo en algo nuevo. Creo que eso es fair use o algo así, no estoy muy seguro, la verdad. Pero no me importó, porque aún podría monetizar los futuros videos, pero ahora no por la desmonetización, claro. Está perfecto, está entendible. Lo peor es que no me dieron ninguna descripción detallada del por qué. Leyendo las nuevas normas de YouTube. Eso es jodido, gente, es cierto. Si yo me voy a mi dashboard de YouTube, veo un video mío y me dice, monetizado manualmente. O sea, hubo una empresa que manualmente lo monetizó, mi video. Pero no te dice qué parte del video. Ah, por lo menos a mí no me dice. Solo me dice, y estas empresas, pero no me dice qué hice mal. O sea, ¿en qué parte del video está en la música o el pedacito que hace que el video no me pertenezca ya? No dicen nada, es como, no, ya no es tuyo, ¿por qué? ¿Por qué me chupo un huevo y por qué soy YouTube? Entonces es como, bueno, es como que tú regañas a un bebé, a un perrito, y no le digas qué está haciendo mal, pues algo así, literal. Que en realidad son un desastre para la comunidad. Al parecer, y solo estoy suponiendo, lo más probable es que haya sido por las portadas que usaba en mis videos. Ya eliminé muchas de esas portadas y volví a aplicar para la monetización. Llevo más de 30 días esperando una respuesta de YouTube, pero hasta la fecha no me dan, no me han dado ninguna. Entonces, lamentablemente, gracias a la persona que están viendo en pantalla... ¡Oh! ¡Susian Wanchinsh! Déjame ver si es la misma que escribe las, o sea, que firma, mejor dicho, las felicitaciones cuando te dan un botón de YouTube. Déjame ver. Gracias. 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 Pues no lo encontré Estaba buscando la carta de felicitaciones Cuando te mandan la placa de 100 mil La de un millón y la de 10 millones Pero no tengo ninguna acá No sé si las habré votado Pero creo que es esta chica Es la directora ejecutiva de YouTube Pues ella la firma O sea, es su firma la que ponen ahí Creo, no estoy seguro tampoco What? What the fuck? YouTube ya no es Y nunca será lo que era antes ¿Por qué? Ilústranos señor Merlini Ella tiene su propia página de YouTube Donde ha subido dos videos Tuvo que borrar las anteriores Por los miles de dislikes Y críticas hacia sus nuevas políticas Que solo benefician a las grandes corporaciones De cine y de la música Bueno, no sé Supongo que Nunca vi esos videos yo Así que no sé Vale, nepe sus ¿Qué? Oye, ve Esto es igual que mi hermano Cuando juega LOL Escribe Le insulto Pero no le envía Simplemente es para descargarse Uno mismo Pero no envías el comentario Simplemente lo borras Es como pensarlo Pero no decirlo Lo que más me da a cosas Es que le ponen Un sonido como tétrico De Oh Eso es peor que el terrorismo O sea, le pone como un ambiente De terror A pesar de que sí quisiera subir videos ahora Yo no puedo tampoco subir contenido Que me toma horas hacer Sin ganar nada a cambio Yo no puedo trabajar gratis Y espero que me entiendan Que se pongan en mi lugar Esto ya depende de YouTube No de mí Ahora solo toca esperar Si me monetizan el canal Automáticamente subiré contenido Pero si no me monetizan el canal Tendré que buscar otra alternativa Un abrazo inmenso a todos Y si tienen alguna pregunta Voy a tratar de contestarla En los comentarios Saludos ¿Qué estoy viendo ahora? No sé en qué momento Esto se volvió turbio Pero está Se está volviendo demasiado turbio Bueno, un final bastante épocuoso Bueno, un final bastante épocuoso Un poco ortodoxo Diría yo ¿Qué pasó? Ah, tengo que acceder Bueno ¿Qué dicen ustedes? Bienvenido a Doctops Bienvenido a Doctops ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes?